No habrá acuerdo presupuestario en Andalucía, o mucho me equivoco o nada de na. Y como en casi todo la vida, la culpa no es sólo de uno, sino de dos, aunque en un porcentaje claramente desnivelado. No habrá presupuesto, acuerdo presupuestario, salvo giro inesperado, porque el PP sencillamente no quiere negociar las partidas, sólo quiere un cheque en blanco del PSOE. Y no habrá acuerdo presupuestario porque el PSOE empieza a darse cuenta del error mayúsculo que ha cometido al ofrecer su mano tendida en un asunto tan ideológico como una ley de presupuestos, afianzando así el perfil moderado del presidente al que ahora atacan desde la extrema derecha por negociar con los socialistas. Esto es, el PSOE ha situado en la centralidad del tablero político a un presidente que lo es por los votos de Vox y que ha gobernado plácidamente tres años gracias a la extrema derecha. Entre el PP que no quiere y nunca quiso y el PSOE que quiso y no puede ni debe, pues ya me dirán qué puchero hacemos con estos avíos. Así que todo conduce, si el lobo de Vox sigue sin venir, a que tengamos elecciones anticipadas en primavera. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que entrevistamos al presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, FAESTA, que celebró la pasada semana el congreso de su 25 aniversario, 25 años desde su creación. Un cuarto de siglo de empuje en el siempre pujante sector de las cooperativas andaluzas que representan, recordemos, el 10% de la economía andaluza. Con Luis Miguel Jurado, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.